El camino a la traducción La traducción también me lleva a entender que no solamente se comunica por medio de cómo nos estamos entendiendo a veces, sino que la lengua va a otra etapa, que la lengua se convierte en la expresión del pensamiento de un territorio. Siento que este proceso de interpretación y traducción nos lleva a acercarnos a otras personas. Recordemos que el vallenato viene de una tradición de juglaría donde están las historias, donde están los relatos de lo que pasa en un territorio también, así como la lengua del pueblo arhuaco. Les cuento también la experiencia de esta que fue la primera canción que traduje. Yo en el momento que estaba tocando acordeón y le estaba cantando, no sabía que era un mejoral. Yo le pregunté a mi abuela, ¿qué es un mejoral? Y me dice, es como lo que se toman ahora para cuando les duele cualquier cosa, un acetaminofén, un dólex. No, 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 no.